Nada, pues otra semana más, aquí estamos los tres, eh, con vosotros en la cocina, y bueno, como veis, pues vamos a preparar, ¿qué vamos a preparar? ¿Eh? ¿Una receta? ¿Eh? Bueno, vamos a preparar una receta esta semana, dos, dos recetas, dos, joder, me acaba de sorprender, eh, yo esto no lo sabía, ¿vale? ¿Eh? Y vamos a preparar las recetas con el descubrimiento, ¿qué pasa? ¿Un descubrimiento? ¿Qué decís la gente? Con el descubrimiento de la semana pasada, todas las semanas hacemos algo de un descubrimiento, la semana pasada fue descubrimiento en tema de alimentación, y fue que descubrimos, se ríe, la bebida vegetal Borges Natura. Bueno, lo primero que nos llamó la atención fue el nombre, de Natura, porque ya cuando lees Borges Natura, dices, no puede ser malo, ¿vale? No puede ser malo, ¿vale? Y bueno, indagando un poco, que ya estáis un poco... Sí, sí, sí que estáis indagando, por ahí. Haces un poco friki de esto, pues nada, leyendo los componentes y leyendo todo, y viendo pues un poquito la información que vosotros sabéis que tenéis disponible en internet, que es una herramienta muy útil... Para enterarte de todo, pues nada, descubrimos que era la primera bebida vegetal hecha a base de nuez, y que además, pues... Es una taza, cinco nueces. Una taza, cinco nueces. Súper fácil, porque es que yo la cojo del pueblo, hay que partirlas, dejarla en el cestito, que luego no se la coma, pues eso. Un vasito, cinco nueces, no la tengo ni que pelarla. Y además, es la primera bebida vegetal de nueces, ¿vale? Por lo que hemos... La bebida vegetal viene con arroy nuece, ¿vale? Pero es 100% vegetal y no tiene incluido azúcares, ¿no? No tiene ni azúcares añadidos. No tiene ni azúcares añadidos. 100% vegetal. Cero lactosa. O sea que, por lo tanto, para aquellos que sois celíacos o no aptos a la lactosa, pues la verdad que os va a ir fenomenal. Y además, y además... ¿Qué pasa, hija? Es una bebida sanano, sanísima, para la patatilla, el corazón, ¿vale? Porque tiene un alto contenido en omega-3. Claro, conforme íbamos leyendo, íbamos tal, dije, bueno, joder, pues es un descubrimiento porque la verdad que, además de todo lo que os acabamos de contar, pues tiene antioxidantes, minerales, vitaminas, y encima está buenísima. De sabores, la bomba. Y se llama como tú, Natura. Encima. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, sí que es verdad, sí que es verdad que para mí, para mí, como persona activa que practica deporte mínimo 5 o 6 días a la semana, pues la verdad que va muy guay porque yo particularmente no bebo café, pero para la gente que bebe café, ¿vale? La verdad que da pescado con las nueces, que es el aporte mínimo, las 5 nueces al día que tenéis que tomar, va súper guay para un chutecillo de energía, ¿vale? Y a tope, ¿no? Sí, la verdad que para los deportistas, hija, que para los deportistas va, que ni pintado. Entonces, bueno, os queríamos contar porque ya sabéis que queremos lo mejor para vosotros y que cuando descubrimos algo que es bueno y que está rico además y que encima es Borges Natura, que se llama. Es de tu apellido, Nacho. ¿Eh? Pues bueno, os lo queríamos contar y además vamos a preparar un par de recetas, yo creía que era una, pero Baza ha dicho, ¿no? Que son dos. Las queríamos... Una más facilita, una más rápida y otra más elaborada. Pero se pueden dejar hechas de noche y ya por la mañana tenerlas listas. Perfecto. Por si no tenemos mucho tiempo de hacer desayuno. Perfecto. Me coge. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Mami qué recetas nos ha preparado para esta semana y con qué ingredientes. Claro. Pues he pensado en estas dos recetas. Sí. Una, ya que quiero enseñar una recetita con esta vía, que es que está increíble, súper buena. Ya que es sin lactosa y sin gluten, pues una, bueno, las dos recetas son aptas para celíaco y para el integrante a la lactosa. Vale, perfecto. Y otra razón es porque hay gente que me pregunta cómo se hace la chía. Opciones de hacer con chía y con avena también. Así que esta avena es especial, que es sin gluten. Ok, entonces para las recetas que vamos a hacer, ¿qué ingredientes vamos a necesitar? Pues empezamos, ¿no? Y que vayan viendo cómo se va. Si se me olvidan algunos, ahí lo veis, ¿vale? Así que bueno, lo vais viendo ahí en el vídeo, ¿vale? Porque yo de memoria pues como que no voy muy bien. Vale, pues va. ¿Empezamos o no? Sí. ¿Sí? Dale a las coletillas. Una, dos y... Baby, I love you with every day. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby, I love you with every day. Shadows grow so long before my eyes And they're moving across the page Suddenly the day turns into night Far away from the city But don't hesitate But don't, oh, no hesitate Cause your love just won't wait Yeah, yeah, yeah Ooh, baby, I love you with every day Yeah, yeah I wanna tell you I love you with every day Yeah, yeah, yeah I wanna be with your night and day The moon appears to shine And light the sky With the hand Of some firefly I wonder how they have The stars to shine, shine, shine Well, I can see them under the fire But don't, oh, no, no hesitate Lock you down Cause your love just won't wait Yeah, yeah, yeah Ooh, baby, I love you with every day Yeah, yeah I wanna tell you I love you with every day Yeah, yeah I wanna be with your night and day Oh, baby, oh, baby, please I can see the sunset in your eyes Brown and gray Brown and gray And blue besides Clouds are stalking islands in the sun I wish I could buy one Out of season But don't, oh, no, no hesitate La vida Cause your love just won't wait Oh, baby, oh, just won't wait Ooh, baby, I love you with every, every day Yeah, yeah, yeah I wanna tell you I love you with I wanna tell you I will love your little ways I wanna be with your night and day Every day and every way Yeah, yeah Beloved, baby, daddy, not stuff, daddy Oh, baby, oh, baby, oh, I love your little ways Ooh, baby, oh, I love your little ways Yeah, yeah I wanna tell you I love you with every day I wanna tell you I will, I wanna tell you I will love your little ways I wanna be with your night and day Three of us and our clothes Here is yourhart There's an angel There's a candy Here we go Here we go Here we go What have you got done? How are you got done? Hey, when you take the crush with that What are you on? What are you talking with? Bro, if you fish any guy No, I don't need all these cheese What are you talking? How are you talking? bien llenito, bien llenito bueno pues aquí tenéis las dos recetas dos recetas de mami que sirven para desayuno y merienda y eso lo hemos puesto con banana porque es lo que teníamos hoy pero se hace con la fruta de la temporada que tiene un poquito de hambre se quiere comer adelantado con la... yo abro yo abro yuva yuva pues se puede hacer con cualquier fruta de la temporada esto es fantasía pero a mi me gusta con banana con fresita la temporada de la fresa está súper bueno y si queréis algo más rápido pues ya sabéis con café o con té matcha y ya está pero bueno cuando tú haces algo así pues después no me niego los desayunos tienen que ser consistentes eso es verdad consistente entonces si no tenéis tiempo para hacer esto lo dejáis hecho por la noche y se puede hacer correcto y la granola sí que tiene trabajo más elaborado que en el horno pero luego haces un montón de granola y lo dejáis en un tarro y ya está y ya lo tenéis para otras veces para no la natural buenísima y es como un crunchy así que nada ya sabéis desayunos, meriendas, nutritivas, saludables y para celíacos y para no para no actos a la lactosa que queréis más que queréis y ya está y ya está así que nada ahí os dejamos con los dos postres esperemos que os haya gustado el vídeo Natura que le haga por el delantal que le haga por el delantal y mira la gente goodbye las coletas que te ha hecho Epita Natalia 1 2 y 3 ¡Adiós!